Yo estoy ansiosa para ver cuando regrese. Sí, yo también. Ella me hace falta. Te juro, corro, me la pongo al hombro, y voy y le grito a todas aquellas. ¡Queen is back, baby! Ahora Papu va a volver a venir, no se ha apagado aquí antes. Ya yo iré a recibir, la amiga tengo que ser muy falsa. ¡Sí, señoras y señores sean todos ustedes bienvenidos! Vamos a vivir una nueva noche de grandes talentos y hoy van a representar a grandes figuras del humor chileno. Los compañeros del Poeta pensaron que era Mara... ¡Mará! ¡Eh! La compucha, la compucha está creciendo. La compucha, la compucha, la compucha reventó. Copiando, Loriana. Gracias. Dicen que el Ramundo Cerda... ¡Aplausos! ...te acaba de separar. Anda puro pajareando y no mira este manjar. ¡Ah! Nosotros estamos muy contentos, Abel Ocho reír esta noche. Independiente de que la señorita esté ahí hablando. Es falta respeto a estos dos huevones cuando estamos todos. Me carga ya huevos. Si no van a participar, ¿quién se ha callado? No se hace, hay que tener respeto. Gracias a usted. ¿Querías de reír, huevón? A la hueá. A mí no me parece la actitud que tuvieron ustedes dos. ¿La actitud? Cuando estábamos nosotros cagándonos de la risa, aplaudiendo un equipo, unos compañeros, ustedes estaban ahí conversando como unos pobres pelotudos, y eso no se hace. Te lo estoy diciendo en tu cara y por eso fui a decírtelo ahí. No te equivoques, no me insultes tampoco, ¿ya? Son un pelotudo los dos y punto. Te lo estoy diciendo en tu cara y te lo manda a decir con nadie. Que no me vengafan ahora. No, por eso, basta. ¿Puedes matarme a esta muchacha aquí? Yo vine corriendo porque usted estaba enojada conmigo antes de irse. Ya, pero... No, pero todo bien. ¿Te vas a saludar? Salúdame. Sí, sí, hola. La persona que ha estado contigo desde el minuto uno, llega después de tres días que no está aquí y... De hecho, pregunté por ti. ¿Estabas enojada tú conmigo? ¿Qué me importa? Para mí ha sido una decepción gigante escucharte decirme que no te vas a meter ni siquiera en conversar una cosa. Porque no me tengo por qué meter, pero tú no me estabas ahí conversando, tú me estabas ahí como diciendo lo que pasó. Y dije, ay, yo no me quiero meter ni opinar. ¡No, no, no! ¿Te has mascarado? ¡En caballo, mierda! Déjame arreglarme. ¿Quién es? 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 ¡Baku! 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 ¡F! ¡Vino Fabio! No soy Vino Fabio, si no quiero saludar. Si vino Fabio, sí. No vas a trabajar ahora. No vas a trabajar ahora. No vas a trabajar ahora. No hay nadie, no hay nadie. Vengo a buscar a la señorita Pamela. ¡Ay! Por favor. ¡Baku! 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 ¿Por qué se debería enlojar? Que no te tendría que andar perdiendo con todos los pesados. Lo único que le puedo decir a Facundo y a la parte mía es que como amigo me ha decepcionado nada más. ¡Epa! Se lo haré saber. Autín, te quiero, cuídate. Te quiero, perro. Dale con todo. Fuerza. Sal de atrás del cuello. Te quiero, ven. ¡Adiós! ¡Chao, perro! ¡No! ¡No! Amanecimos. ¿Poní me parece? Cositas. Eso me dejó más tranquilo. Oye, que es que soy muy exclusiva. Soy muy exclusiva. No me hagas lo que haces con el resto, ¿vale? No me gusta. Eso es eso. Bueno. Me importa tres cojones y medio. Y en fin, o sea, en fin, es una persona que me cae ahora mismo. No, no, no. La letra te la demuestro todos los días. Tú lo sabes. No. Ni me defendiste cuando yo lo necesitaba. Tú lo sabes. Entonces somos muy diferentes en ese aspecto. Y es un aspecto que para mí es demasiado importante. Tú sabes lo que eres para mí. No me importa lo que yo sea. Dios en palabras son hechos. No me importa eso. ¿Qué es esa weá? Es con dándole y la espada. Mira. ¿Y el de Ray? Oh, bueno. Llévatelo. Aún mira. En abajo ya no he usado de pantalla. A ver, a ver. ¿Por qué no lo usamos? En otra oportunidad, sí. Ahí tenés tu iPad de mierda. Métetelo por donde quepa. No, me tiene chala con su iPad de mierda. Acá hay que te busques. Como en toda competencia que se precie de tal, esta noche alguien ganará. Pero también alguien será derrotado. Y ese alguien tendrá que abandonar esta competencia extrema a pasos de la gran recta final de este juego extremo. Antes de vivir la ceremonia, quiero comentarles algo muy importante. La semana pasada establecimos una variación. Pasamos de las tarjetas y llegamos a la votación del público. En esta oportunidad quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué sistema quieren elegir. Bienvenidos a un capítulo fuertísimo de ganar o servir de vuelta al pasado. Hoy se respira un aire de tensión entre Oriana y más de alguna de sus compañeras. Lo anterior se suma a un emotivo y vertiginoso duelo de eliminación entre dos grandes amigos. Para luego conocer nada más y nada menos que a dos nuevos participantes que llegarán a la casona. Más ascción que nos han destacado en cuanto mueno de la mayoría. Más de las farmas deравíz con un poco mu 촬영 grassroots. ¿Vé Vielen Dank ¿House? Nel segundo micrófono muerto muerto. Me informa. ¿Van a preguntar mi defecto? Ya hablamos o no ¿Qué hablamos? ¿Qué va a pasar? Fuera, fuera. ¿Seguro que queréis competir con manga larga? Yo creo que te va a dar mucho calor. No pasa nada, no te preocupes. Si yo estoy tranquilo, tú también. Bueno. Bueno, estoy nada tranquila, ¿sabes qué queréis? Estoy súper tranquila, güey. Vamos con todo. Vamos con todo. Muy power. Como en toda competencia que se precie de tal esta noche, alguien ganará, pero también alguien será derrotado y ese alguien tendrá que abandonar esta competencia extrema a pasos de la gran recta final de este juego extremo. Quiero que le entreguemos un gran aplauso a estos cuatro competidores que esta noche tendrán que probar. Por un lado valía y también suerte. Hoy viviremos una vez más un proceso de salvación. Llegan hasta acá Daniela, quien resultara última en la competencia individual femenina. También está junto a nosotros Ray, quien fuese autonominado tras la derrota de su equipo resistencia en el círculo de fuego. También junto a mí se encuentra Austin, quien resultara último en la competencia individual masculina. Y también estamos junto a Pangal, quien fuese nominado por sus compañeros en la última gran asamblea. Muy buenas noches. Gracias por estar acá en esta jaula frente a esta llama, donde de una u otra manera también ustedes cruzan un portal. Dos podrán eximirse de este duelo, dos tendrán que enfrentar un duelo de eliminación. Y como ya lo sabemos, conoceremos a un ganador y a un nuevo eliminado. Pero antes quiero recoger las sensaciones de cada uno de ustedes, ad portas a esta ceremonia de la salvación. Daniela, ¿cómo estás? Te podría decir que estoy tranquila porque estuve acá la última vez, pero la verdad voy a ser sincera con mis sentimientos y estoy muerta de miedo. Porque hay que admitir que son, aparte de la convivencia, son muy buenos competidores. Eres una de las competidoras que más has pedido juegos intensos, juegos donde tú puedas demostrar tu valía y tus capacidades deportivas. Estoy muy clara con mis capacidades. Obviamente competir con hombre me desfavorece muchísimo, pero siempre dije que venía a competir conmigo misma, así que voy a demostrar lo mío. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias. Ray, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Aquí estamos, ¿no? Después de una autonominación, el nuevo capitán de resistencia. ¿Cómo te sientes? ¿Preparado para este momento? Sí, listo, preparado. Si me tengo que competir, que va a ser una buena noche, que gane el mejor. Estoy listo siempre, así que haz lo mejor de mí. Hemos dicho muchas veces que para poder llegar hasta el final de este juego hay que saber perder, pero por sobre todas las cosas hay que saber ganar. Y tú has señalado que quieres ganar este juego extremo. Así es. ¿Tu convicción sigue intacta? Así es. Si me va bien, voy a seguir compidiendo y espero que sea así esta oportunidad. Estamos listos para lo que viene. Muy bien. Austin, te recuerdo ingresando a esta competencia y automáticamente llevándote el triunfo en la primera competencia individual masculina. Y hoy día estás en riesgo en esta situación. ¿Cómo te sientes? Dentro de todo, Sergio, me encuentro muy bien. Es un honor para mí compartir con grandes rivales, compañeros, colegas. Me encuentro tranquilo. Siempre mi intención va a ser ganar. Me encuentro determinado al 100%. Mucha suerte para ti, Austin, esta noche en lo que viene. Gracias. Y también estamos junto a Pangal. Pangal, buenas noches. ¿Cómo estás? Nervioso, pero bien. Son sentimientos encontrados. Estuve competido harto en mi vida y me pongo muy nervioso siempre. Sirve. Me sirve a veces y a veces te juega en contra. Es súper difícil estar parado al lado de tu amigo, que ha sido tu amigo todo el real y de que te haya apoyado. Y pensar que la suerte que tengamos nos podemos ir a duelo es difícil. Mejor de la envidia. Los mejores amigos, lo siento. Estás sustituida. Antes de vivir la ceremonia, quiero comentarles algo muy importante. La semana pasada establecimos una variación. Pasamos de las tarjetas y llegamos a la votación del público. Como saben, el público está votando por cada uno de ustedes desde hace ya semanas. Y se va librando de la posibilidad de enfrentar un duelo que tenga más votación del respetable. En esta oportunidad quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué sistema quieren elegir. ¿El de las tarjetas o el del público? Daniela. Yo, tarjeta. ¿Tienes alguna razón específica? Obviamente no me favorece mucho lo del público porque no se conocen en Chile ni eso. Prefiero jugar al azar, a la suerte. Rai. Igual prefiero que el azar determine mi jugar acá. Muy bien. ¿Qué hay contigo, Austin? Me es un poco indiferente, para serles sinceros, si es que es por votación de público o azar. Lo que decía la mayoría entonces. Pangal, para ti, ¿cuál es la opción? El azar es lo mejor que nos puede pasar. Podemos tener suerte de 50-50, así que tarjeta. Muy bien. Vamos a ocupar las tarjetas, la opción del público, buscando mayorías del respetable que dará para otra instancia. Quiero agradecerles a los cuatro por la disposición, por el coraje, por el ánimo de venir a una situación tan compleja con esta tranquilidad y con el espíritu que veo hoy día están proyectando hacia el exterior. Muchísimas gracias por eso. Daniela, eres tú la primera en probar suerte. Muy bien, Dani. Fuerte, chico. Llorado, Lula, vení acá. Seguiremos con el orden de nominación. Rai, es tu turno. Rai abre entonces a través de la tarjeta la jaula y se exime del duelo de eliminación. ¡Vamos, Rai! Serán entonces Austin versus Pangal. Esta noche estos dos participantes, dos integrantes del equipo soberano, probarán su suerte y sus capacidades en el campo de juego. ¡Vamos! Caballeros, ¿están listos? Estamos listos. Entonces, los invito a la arena de la competencia. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Cualquiera que sea, que me diga, me diga, me diga. Vivimos intensamente ganar o servir de vuelta al pasado. Hoy, noveno duelo de eliminación. Conoceremos al décimo primer eliminado de esta competencia. Quiero que de antemano le entreguemos el gran aplauso que se merecen Austin Palau y Pangal Andrade en este juego extremo. Hoy, uno de los dos ganará el otro. Tendrá que despedirse, tomar sus cosas y abandonar este juego para siempre. Muy buenas noches una vez más, Austin. Muy buenas noches una vez más, Pangal. A ver, Pangal, es bien impresionante, ¿no? Porque nos conocimos mucho más jóvenes. Volver para ti era una duda existencial. Tomaste la decisión de venir y jugar, atreverte. Y hoy tienes uno de tus más grandes desafíos esta noche. ¿Cómo te sientes? Bien, sí me acuerdo. 14 años atrás, Sergio. Quería, en el fondo, ver si soportaba la experiencia. Y siempre tuve la duda de ver hasta dónde podía llegar. Ver cómo yo me veía con las nuevas generaciones. Si está a la par y todo eso. Y aquí estamos, po. Y no solo te atreviste, sino también asumiste actitud y posición de liderazgo. Has sido el capitán de Soberanos durante toda esta experiencia. Pero curiosamente hoy, ustedes, el capitán y otro de los competidores más fuertes, están aquí en la arena del juego. ¿Qué significa para ti? Para ser capitán tienes que tener un buen equipo. Ahí está todo mi equipo, son unos grandes. Lo hemos hecho increíble. Y con mi partner aquí, que somos juntos capitanes. Bueno, esta situación de estar con mi amigo. El único sustento que he tenido en la casa desde el principio. No hicimos amigo al tiro. Heavy. Estoy nervioso. Siempre me pongo muy nervioso. Estoy contra una máquina. A todo mi respeto a Austin. Que gane el mejor y que sea lo que sea, Sergio. ¿Qué es lo que pasa con Soberanos tras la partida o de Austin o tuya? Si yo me llego a ir, Austin tomará el mando. Y en el caso que tú ganases esta competencia, ¿cuál es el futuro de Soberanos? Vamos a seguir con todo, como lo hemos hecho siempre. Muchísimas gracias, Sepangal. Muchísima suerte también para esta jornada. Muy bien, Austin. Y hoy te enfrentas al que ha sido tu compañero, tu hermano, tu amigo en esta experiencia. ¿Cómo te sientes, Austin? Me siento bastante melancólico. Uno comparte, se comienzan a formar lazos, vínculos tal vez. En mi caso. Es un panorama que no me lo esperé, para serte sincero. Se dice mucho acá en la casa que uno entra solo y se va solo. Yo no lo pienso así. Yo pienso que acá he formado bastantes amigos. Uno de ellos es Sepangal, un gran líder, un gran amigo. Me llevo una persona también que me tocó el corazón, sin esperarlo. Y se siente bonito. Lanzarse a la piscina sin agua y que todo fluya como tiene que fluir. Cosas buenas, cosas malas, da igual. Es un poeta. Efectivamente, uno puede llegar solo, pero se puede llevar muchísimas cosas de una experiencia como esta. Pero se va solo. ¿Cómo crees tú estar en tu capacidad para esta noche en términos estrictamente competitivos? Pues se habla de la lesión de Pangal, lógicamente toda la casa lo sabe. Pero el tipo cuando va a competir se olvida de eso, se olvida de que tiene estas dolencias y se vuelve una máquina. Me gusta lo difícil y que siga siendo así, porque lo fácil me aburre. Y es un honor competir hoy día contra el mejor de la casa. Sea cual sea el resultado, pues voy a salir súper feliz. De verdad que sí. Sin duda será una competencia electrizante, no me cabe duda. Pero también quiero recoger una vez más lo que decías. Alguien tocó mi corazón sin siquiera esperarlo. ¿Sientes que efectivamente, Fran, tocó tu corazón en la casona de Ganar y Servir? Pues sí, no sé a qué se deba. Es muy difícil en realidad, creo que tanto para ella también, como que alguien te llegue a tocar. Y siento que lo mío y de ella se dio súper espontáneo. Y es bonito sorprenderte de esa forma. Y te soy sincero, no sé qué vaya a pasar mañana más tarde, pero lo que sí te puedo decir es que me encanta este presente. Y vamos a ver qué pasa en el futuro. Y en el presente, ¿qué le dirías esta noche a Fran? Que es una mujer hecha y derecha. Le tocó vivir bastantes cosas a corta edad y que la hizo crecer como persona. Y eso de verdad que es bastante admirable. Que la paso increíble con ella, que cada minuto es bonito. Y decirle nada más independientemente siempre al resultado, que siempre se haga respetar, que no dejes que nadie te pisotee. Y siempre has de valorarlo. Nunca te dejes. Muy bien. Antes de irnos a la competencia, si me lo permiten, quiero establecer un diálogo con el resto de los participantes. Comenzando con Facundo. ¿Cómo estás? Sergito, bien. Ansioso, como si estuviera ahí. Vía complejo porque estamos con Austin, un amigo tuyo, cercano, que en esta experiencia han tenido idas y venidas. ¿Cómo lo siente? ¿Qué le dirías a tu amigo? Nada, yo sé de qué está hecho él. Lo he visto competir con gente igual que Pangalo, mejor aún. Y él es una máquina. Y creo que sí puede ganar. ¿Quedó algo pendiente? La amistad nunca se va a ir. Yo a él lo amo, mi hermano. Y podemos tener diferentes pensamientos. Que tendremos que aclarar. Ojalá se quede para poder hablarla. Si no, lo haremos afuera. No es tampoco algo tan grave como para cortar una amistad. Él va a ser mi amigo siempre. Digan lo que digan. Se metan lo que se metan. Es mi hermano y lo va a ser siempre. Muchísimas gracias, Facundo. Fran, eres quien ha convivido con Austin durante todas estas semanas. Encontró en ti una alegría para el corazón y mucho más. ¿Qué te pasa a ti con este momento que ambos participantes viven? Imagínate, es con la persona que más he compartido. He dormido todos los días con él. La conexión que hemos construido es súper intensa. No sabemos lo que va a pasar. Pero ahora solamente decirle como consejo que piense. ¿Por qué entro aquí? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que quería lograr? Y que demuestre lo guerrero que es. Que yo sé que lo harto. Así que vamos a ver el resultado. Muchísimas gracias, Fran. Fallon, ¿qué observas de este escenario? No quisiera que ninguno de ellos estuviera acá. Ha pasado mucho tiempo. Uno va creando lazos, amistades. Me he encariñado mucho con ellos. Bueno, Pangal, más que agradecida además. Porque me ha entrenado todos los días. Sería muy, muy triste que Pangal se fuera. Lo mismo Austin. O sea, de verdad es una persona que se necesitan que estén acá en la casa. Va a ser mucha falta. Cualquiera de los dos que se vayan. Y sin duda que si para ti fue difícil este momento observar a estos competidores aquí, de seguro también lo debe ser para Luis Mateucci, quien ha tenido durante toda esta experiencia una relación, diría yo, intensa, aguda, principalmente con el capitán del equipo soberano. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buenas noches. Aquí en el All Inclusive. Viendo un show que realmente tengo muchas ganas de verlo. Es una situación difícil para ambos estar ahí con un amigo, con un hermano, con un mano derecha y mandarlo para la casa. Es una difícil situación. Y yo creo que, bueno, a veces la estrategia sale bien y a veces sale mal. Hoy creo que le salió mal y ahí están los dos. Con Pangal tienen una relación. Es una suerte de... Es mi amigo. ¿Sí o no? Es una suerte de némesis. Siento que me observa mucho, es verdad. No sé, como que fuimos amigos, después nos peleamos, después nos volvemos. Y algo así ya de todos los días, más de lo mismo, igual me entretiene. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, participantes de ganar o servir. Vamos a vivir este duelo, ¿les parece? Un gran aplauso para Austin. Otro para Pangal. Austin, querido, resistencia, está contigo. Caballeros, por favor, observemos las características de este juego. El duelo resalta la agilidad y destreza de los participantes. El objetivo del duelo es rescatar cinco lastres de 30 kilos cada uno y depositarlos en lo más alto del torreón. El duelo se inicia con los participantes en lo más alto del torreón. Deberán bajar por las escaleras y tendrán que cruzar una malla de rastre. Luego, deberán trepar tres series de escaleras hasta llegar al depósito de los cinco lastres para ir sacando uno por viaje. Tomarán cada lastre y deberán lanzarlo por la parte inferior de las escaleras mientras que el participante avanzará trepándolas. Posteriormente cruzará el camino de regreso por la malla de red trayendo el lastre y lo subirá por las escaleras hasta depositarlo en una jaula metálica. El primer participante que logre depositar en lo más alto del torreón los cinco lastres podrá acceder a sacar la espada y coronarse como el ganador del duelo de eliminación. Muy bien amigos míos, viviremos a continuación sin duda uno de los duelos más electrizantes de esta competencia extrema que conocemos todos como ganar o servir de vuelta al pasado. Aplausos para Austin Palau. Aplausos para Pangal Andrade, dos competidores de Soberanos que hoy día se ponen a prueba en la arena de la competencia. Los invito a tomar posiciones. Tenemos una frase de Sergio. Los que van a morir se saludan. Muy bien amigos míos, viviremos a continuación a través de las pantallas del 13 un duelo de alto impacto. Uno de los dos levantará la espada y se podrá proclamar como el ganador de este duelo de eliminación. Aplausos para Pangal Andrade. Aplausos para Austin Palau. Muy bien. Les pregunto, ¿Austin están listos? Listo. Pangal, ¿están listos? Listo, Sergio. Caballeros, vamos a vivir este duelo junto a ustedes. Tres, dos, uno, vámonos. Comienza el noveno duelo de eliminación a través de las pantallas del 13. Esto es Pangal versus Austin. El objetivo del juego es recoger cinco estas suertes de medallas, de medallones de 30 kilos cada uno y llevarlos hasta la cima de la estructura de este suerte de torreón que vivimos y que tenemos aquí en Ganar o Servir. Ahí están. Pangal ya recoge su primer medallón. Pangal recoge entonces su primer lastre y comienza el camino de retorno por las escaleras. Ya tiene Austin también el primero de los suyos. Y aquí seguimos viviendo este juego junto a ustedes. Todavía queda mucho por recorrer. Hasta el minuto ambos participantes técnicamente en una suerte de empate. Una leve ventaja es la que lleva Pangal en este minuto. Ahí está Fran animando a Austin. Ahí va Pangal que vuelve a entrar en esta suerte de trampa de red. Tiene que transportar el lastre. Son 30 kilos cada uno de ellos. Esta parte de seguro va a ser tremendamente ardua para ambos porque tienen que hacerlo no en una sino en cinco oportunidades. Ahí se encuentra Austin con Pangal debajo de la red. Sí señoras y señores, el primero a liberarse es Pangal. Pangal ya tiene entonces el lastre en su poder y comienza el camino de retorno hacia el Torreón. Y sin prueba, ardua competencia, jodida para ambos participantes. Llevar ese lastre 30 kilos escalera arriba no se lo regalo a nadie. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague señoras y señores. Y aquí estamos observando una vez más a Pangal en duelo de eliminación. Sí, para los fanáticos de la historia de los realities en Chile, algunos volverán a recordar año cero. Reality en el que Pangal simplemente se llevó todos los horones y el premio máximo. Pero aquí estamos en ganar o servir 14 años después. En esta oportunidad se enfrenta a Austin Palau. Ahí va Palau. Ahí tiene. Tiene entonces este lastre, 30 kilos. Le cuesta a Austin. Pangal ya está cruzando una vez más esta red. Una red que también debe tener sus kilos muy pesada. Ahí va, observa sus manos. Tiene que ver cómo van porque se puede generar algún tipo de herida. Ahí va Pangal desafiando su propio cuerpo porque recordemos, hoy día sufre de un par de hernias que lo tienen bastante aproblemado. Austin va a depositar su primer lastre. Viene Pangal, sigue subiendo las escaleras, va arduamente avanzando. Ahí, Austin ya tiene entonces su primer lastre y comienza el camino de retorno. Pangal ya ha cruzado las escaleras y va por el segundo lastre. Difícil la competencia, será de largo aliento. Tendrá que recuperar y mantener todas las energías posibles. Le dicen a Austin, le gritan a Austin. Nada, lo mueve a Austin, sigue adelante, sigue moviéndose, sigue avanzando en la red. Difícil situación. Ahí va Pangal, sigue cruzando las escaleras. Y ahí viene Austin. Difícil el juego para Austin, como no, difícil para cualquier mortal. Es una competencia extrema de muchísima intensidad. Y la vives a través de las pantallas del 13. Ahí va Pangal. Sí, se ríe, molesta la producción. Le dice que está loca la producción, los creadores de juegos, que cómo podemos hacer esto. Bueno, ahí están. Llegó el momento de darlo todo. Y este es el duelo de eliminación, señoras y señores. Ahí va Austin recuperando terreno. Sigue avanzando. Tiene que tomar el segundo lastre. 30 kilos. Pero Austin no cede. Con tiempo, con calma, pero con buena letra. Esta competencia puede tener que ver con el aguante físico. ¿Qué tal si uno se revienta antes? ¿Qué tal si Pangal no alcanza a resistir ese ritmo? Por supuesto, son estrategias distintas. Por ahora Austin va más suave. Pero quién sabe si esa tranquilidad le permitirá al final del proceso lograr, por supuesto, superar a su adversario. En esta oportunidad, su amigo y rival de Soberanos, Pangal. Ahí va Pangal, señoras y señores. Levantando 30 kilos. 30 kilos en cada escalón. Yo, por supuesto, observo eso. Me miro las rodillas y digo, no podría subir dos peldaños. Pero ellos son gladiadores, señoras y señores. Son dos grandes competidores. Y le entregamos un gran aplauso a ambos participantes. Una prueba dura, difícil. Ahí va Austin subiendo peldaño a peldaño a las escaleras. Pangal ya tiene dos de los cinco lastres en su poder. Se toma un respiro, Pangal. Va bajando un poquito el ritmo cardíaco para que no se lo coma la competencia. Austin sigue moviendo el lastre. Ahí va Pangal. Mira, técnica diferente en la que está ocupando. Más erguido. Vuelve a agacharse. Vuelve a buscar en la superficie baja para poder mover su cuerpo. Ahí está entonces. Sigue avanzando por la red. Se está liberando de ella. Ahí va Austin, señoras y señores. Es Austin Palao recibiendo el apoyo de sus compañeros. Va por el segundo de los cinco lastres. Es una competencia de alta exigencia. La vivimos a través de las pantallas de Canal 13. Sí, señoras y señores. Esto es ganar o servir. Ahí van. Observamos con detención. ¡Upa! ¡Guau! Ahí tienes un salto cuántico el de Pangal. Cerró un poquito una escalera. Cruzó. Ahí está. ¿Puedo dar algo? Está, está lográndolo. Dice que no le va a dar. Pero, por supuesto, sabemos que es un competidor. ¡Vamos! ¡Vamos! Aguante, Fran, Anima, Austin. Ambos competidores sintiendo los estragos de esta competencia. No es fácil el proceso. Y ahí lo estamos presenciando a través de las pantallas de Canal 13. A través de todas las plataformas digitales. Una suerte de final anticipada. Austin Palao versus Mangal Andrade. Ahí va. Uf, cómo se escuchan esas respiraciones. Se escucha la respiración de ambos participantes. El sufrimiento que está viviendo en este minuto Austin. Parece ser más grande de lo que imaginamos. Ahí va. Lleva entonces Pangal el nuevo lastre. Se apura en moverse. Pangal quiere acabar esta competencia. Quiere cerrarla. Quiere liquidar este juego lo antes posible. Pero para eso tendrá que enfrentarse a sí mismo. Y también, por supuesto, a su adversario y amigo y competidor. Austin Palao. Ahí están. El resto de los participantes observa la prueba. Ahí están. ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Cómo habría reaccionado frente a este juego? Facu, Ray, Luis, Botota, Sabelo. ¿Cuánto habrían podido resistir en esta prueba? ¡Dale, Austin! ¡Dale! Están realmente agotados ambos participantes haciendo un gran esfuerzo. ¡Dale, Austin, dale! Cada uno de estos lastres. Ahí va. Observa Pangal, toma una pausa. Respira. Trata de observar cómo tomar el lastre de la mejor manera. ¡Qué cosa se lo pone en la espalda! Y ahí va. No es fácil. Austin está detenido en la escalera. Sigue intentando levantar esta estructura. Señoras y señores, lo vives a través de las pantallas de Canal 13. Cae una intensa garuga en esta noche limeña. Nos encontramos en Lurín, al sur de la capital peruana, viviendo esta gran aventura. La aventura extrema de ganar o servir. Ya Pangal instala el tercer lastre. Solo dos. Pero dos que pueden, por supuesto, arrebatarle el aliento. Pero ahí está, Austin. Simplemente está... No lo vemos a Austin. No lo alcanzo a ver desde mi posición. Está poniendo ya el segundo. Ahí está. Reapareció. Está sobre la estructura, sobre nuestro torreón. Ya ha dejado el segundo lastre. Va Pangal caminando entre las cuerdas. No es fácil, es difícil lo que están viviendo los participantes. Entonces, imagínate, ponte tú en el lugar de ellos. ¿Cuánto habrías resistido? ¿Cuánto hubieses aguantado? ¿Cuánto peso resiste tu espalda? ¿Cuánta fuerza tienen tus piernas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos aquí. Y seguimos viviendo intensamente esta competencia. Ahí va Pangal. Ya tiene tres. Austin dos. Pangal va sobre las escaleras. Ahí está. Cuidado con eso. ¡Uy! Un gesto técnico. De alta intensidad, el de Pangal. Lanza su cuerpo de un lado a otro en la escalera. Sí, señoras y señores. Lo observan. Con calma. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo puede creer Pangal! Él mismo dijo, quise ponerme a prueba, quise probarme a mí mismo. ¿Cuánta capacidad tendría para enfrentar un desafío como este? Ahora llegó el momento de probarse. Sí. De saber si está hecho para esta competencia o si esto ya no es para él. Pero mientras tanto sigue avanzando el juego y ahí lo vemos. Un peldaño tras otro. Mientras tanto Austin ahí está atravesando nuevamente esa telaraña, esa red que de seguro te debe molestar. Joder la vida completamente, pesada, debe ser una suerte de montaña que sientes sobre tus hombros. Aquí estamos, a un costado de la competencia, viviendo intensamente este juego. Se escuchan los gritos de aliento, se escuchan los aplausos, muchachos. Porque hay que tener coraje, porque hay que tener ganas, porque hay que tener mucha pasión para enfrentar este juego. Y ahí va Austin, Austin Palao, señoras y señores, defendiendo su estadía en esta competencia. Dos para Austin. ¡Viva mi casa! Tres para Pangal. Ahí va Pangal. Sigue el juego. Sigue la aventura extrema. Sigue Austin. Con las fuerzas que le van quedando, Austin sigue luchando, señoras y señores. Le entregamos un aplauso también a Austin. Ahí va, con este tercer lastre, 30 kilos pesa el lastre, 30 kilos. Sí, señoras y señores, no es fácil. Va ahí Pangal con su cuarto lastre. ¿Quién se quedará con esta competencia? ¿Quién ganará este juego? Señoras y señores, esa es la pregunta. ¿Quién se sostiene una semana más? Esta es una suerte de final anticipada. La vivimos a través de las pantallas del 13. Sí, continuamos. Ahí va Austin. Y Pangal ya tiene el cuarto lastre instalado en la cima del Torreón. Solo uno de estos dos competidores tomará la espada, la levantará y se podrá proclamar como el gran ganador de esta competencia extrema. Y aquí va nuestro amigo. Sí, pelando el cable, pelando el cable. Ahí viene Pangal, señoras y señores, por su último lastre. Y el público les entrega un gran aplauso de aliento a los participantes. ¡Vamos y dale! Ay, 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 respira Pangal, toma un poquito de aliento. No afloja Pangal, tiene todavía una ventaja que podría utilizar a su favor, quedarse un ratito quieto. Pero no, no hay tregua, no hay descanso para el guerrero, señoras y señores. Sí, ahí están. Se encuentran una vez más. Ahí va Austin jugando a dar lo mejor de sí, a entregar, por supuesto, toda la fortaleza en este juego. Vamos a observar, señoras y señores. A Pangal. ¡Cagún, culián! ¡Uf! Cuidado, ahí va Pangal, saltando de un lado. ¡Uf! Cuidado, señoras y señores. Ahí va Pangal, lo viste, lo viste, lo viste como saltaba. Lo viste, sí, lo viste a través de las pantallas del 13. ¡Vamos, Pangal! Complicado el gladiador chileno. ¡Vamos, animad, vamos! Mientras tanto, Austin sigue avanzando. Austin 2, Pangal 4 hasta el minuto. Pangal va por su último lastre. ¡No cesan los aplausos! ¡Vamos! Sí, señoras y señores. Lo vives a través de las pantallas del 13. Ahí va. Esta es la competencia que muchos quisieron ver. Una suerte de final anticipada a través de las pantallas del 13. Sí. Dos grandes deportistas. Dos grandes, dos grandes talentos, dos grandes deportistas. Dos máquinas, que es el concepto que más se ocupa entre la jerga de los participantes. Sí, señoras y señores. Ustedes en casa, ¿se están preparando? ¿Quieren venir a vivir una experiencia como esta? Puede ser tú en una próxima. Entonces, tienes que estar preparado para el desafío. Tienes que entregarlo todo y más. Eso es lo que nos enseñan los participantes en este juego extremo. ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Un juego durísimo! ¡Un juego que no es fácil! Ahí va Palau levantando este lastre de 20 kilos. No lo pueden creer realmente. Cuando hablábamos de competencias que estaban aburridos con los palitos, con los juegos de suerte, con las competencias de equilibrio. No. Aquí llegó lo que esperaban. Era lo que venían reclamando los participantes. Juegos intensos, de fuerza, de intensidad, de resistencia. Bueno, aquí está la resistencia. Ahí Austin ya deposita entonces su tercer lastre. Cuidado con Pangal que quedó detenido. Quedó detenido, señoras y señores. Está quieto. Vuelve a insistir. Nos asustamos por algún segundo. Pensamos que algo le pasaba a Pangal. Pero vuelve a salir, señoras y señores. No es fácil. Ahí está Sabelo también. Le entrega instrucciones y ánimo a Pangal. Qué locura, señoras y señores. Pangal no lo puede creer. Respira profundamente. Es el último intento. Ahí viene Austin que viene totalmente quemado también. Se pone los 30 kilos en la espalda, señoras y señores. Y va a subir cada uno de los peldaños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está, señoras y señores. Es Pangal Andrade. Deposita el quinto lastre y va por la espada. La espada de Galaro Servir de vuelta al pasado. Sí, en este el noveno vuelo de eliminación. Pangal levanta la espada y se transforma en el ganador de esta competencia extrema. Aplausos para el ganador. Aplausos también para Austin Palau. A ver. ¡Bravo! Te quiero mucho, hermano, aquí en la boca. Te quiero, perro. Te amas. Una prueba simplemente para gladiadores es la que hemos presenciado a través de las pantallas de Canal 13. Noveno duelo de eliminación. He aquí ambos participantes que merecen el aplauso de todos nosotros. Gran esfuerzo el que han entregado. Y sabemos ya el nombre del ganador de este duelo. Felicitaciones para Pangal. Levantó la espada y mantiene la esperanza de continuar en competencia en ganar o servir. También le entregamos un gran aplauso a Austin Palau. Que en esta oportunidad cayó defendiendo sus colores y por supuesto su nombre. Difícil prueba, realmente agotadora. Pangal, eres el flamante ganador de este duelo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viviste este desafío? Yo no sé cómo terminé. Una locura de prueba. Cada uno pesaba 30 kilos. El primero bien, pero el segundo ya te pesan las piernas. Esto era el terror, Sergio. La malla pesada entera, demasiado. Una locura. Podrías haberte tomado algún tiempo, pero decidiste continuar casi, casi sin frenos. Uno tiene que conocer sus límites, hasta dónde el cuerpo te da. Pequeñas paraditas para que no colapse, pero se podía más. La ha sufrido el camino. Teniendo a Austin al lado, uff. Uff, sin duda que Austin es un gran competidor también. Pero lo decías hace algunos minutos atrás, uno de tus grandes desafíos era probarte a ti mismo. Con esta prueba. Totalmente, Sergio. ¿Te probaste a ti mismo? Sí. Como algunos me dicen, Chugar Daddy, que estoy viejo. Aquí los saludo. Nos vamos a ver luego, papito. Le da solo un número, así que yo creo que nos vamos al PON pronto. Así que prepárese, corra más. Todos los días entreno. Y acá estoy, tranquilo. Viejito. ¿Qué le dirías a tu compañero, a tu amigo? Caradísimo, caradísimo. Con mi partner partimos al principio, Sergio, una máquina. Con él yo pensé que íbamos a llegar a la final. Una pena. Se va un compañero, se va un gran amigo y se va un consejero. Nada, por respeto. Muchas gracias, Pangal, por tus palabras. Quiero recordarle al resto de los presentes que estamos despidiendo a uno de los participantes de esta competencia. Les pido que en esta conversación estemos todos atentos, por favor. Austin, lamentablemente, has resultado el nuevo eliminado de este juego. El décimo primero en esta aventura extrema. ¿Cómo te sientes después de tremendo desafío? Bueno, ahora Sergio más descansado. De verdad que la prueba estuvo súper, súper fuerte. Pero nada, la ves feliz de haber participado en una prueba tan fuerte junto a Pangal. Y acá se ve la prueba del trabajo que viene haciendo. Es una máquina, es de las primeras personas que se levanta temprano. Está un buen líder que hasta el equipo contrario quiere entrenar. No tiene problemas en ir con su rival y pues aconsejarlo. Quiere enfrentarse a los mejores y quiere sacar el potencial de sus rivales. Y eso es algo bastante admirable que no lo he visto. Es la primera vez que veo algo así. Y pues que si le ganan, pues también sabe perder y sabe ganar. Así que nada, la verdad que toda mi admiración. Tengo un honor, como te digo, competí contigo, perro. Gracias, perrito. Y va a haber dos veces en su vida. Para ambos me imagino en contextos de la amistad va a ser difícil no verse en la mañana siguiente. ¿Qué piensas a la hora de comenzar a despedirte? No solo de Pangal, sino de la casona y el resto de los participantes. Me llevo muy buenos momentos. Siento que la vida se trata de eso. Lo mejor de cada persona, pese a que he tenido tal vez discrepancias y demás, decido por elección llevarme lo mejor de cada uno. Buenas amistades que se van a perdurar con el tiempo, estoy seguro de eso. Quiero agradecer la posibilidad de haberte conocido, Austin. Eres para todos nosotros un viento fresco, una persona que estuvo siempre lista, llana, para conversar, para ir, para luchar, para competir. Muchas gracias, Austin Palau. Quiero entregarles la palabra a ustedes, Fran. Primero que nada, felicitarlos a los dos. Creo que esta ha sido una de las pruebas más duras que ha tenido este programa. Sin duda es solamente para valientes. Y con respecto a Austin, decirle que en este mundo tan falso, cuesta mucho encontrar a gente tan real, tan auténtica. Creo que eres un hombre maravilloso. He aprendido muchas cosas de ti. Te quiero mucho también. Y sé que nos vamos a ver afuera pronto, así que te quiero mucho. Y eso. Así será. Ray. Felicitarlos a los dos de acá afuera. Seguir una competencia intensa. Austin, suerte en lo que venga. Y felicitaciones, Pangal, porque se te vio bien y tomaste ese segundo aire ahí en la última etapa. que lo tenía ahí guardado. Así que bien por los dos. Muchas gracias, Ray. Te escucho, Gala. Felicidades, Pangal, no esperaba menos de ti. Y Austin, ya te dije antes de que empezara la prueba, te encuentro un hombre maravilloso con unos valores intachables. Vas a faltar muchísimo en la convivencia. Te voy a cuidar a Fran un montón. Y nada, nos vemos afuera porque yo de verdad te considero ya un amigo. Gracias, Gala. Fallon, por favor. Felicitarlo a los dos, por supuesto. Me sentía mal viéndolo a los dos ahí en esta prueba. De verdad que lo pasé mal. Austin, eres una increíble persona. Hoy espero que nos veamos afuera para compartir, hermano. Estoy seguro que sí. Muchísimos parabienes para quien es el décimo primer eliminado de esta experiencia extrema. Muchísimas gracias, Austin. Antes de despedirte, quiero invitarte, Pangal, como ganador de esta competencia, que por favor vuelvas con tus compañeros. Y por supuesto, continúa para ti ganar o servir esta competencia extrema que paso a paso va dándonos luces de quienes podrán llegar hasta la gran final de este juego extremo. En esta oportunidad hemos perdido a un gran competidor, Austin Palau. Le entregamos el más grande de los aplausos. Muchísimas gracias por todo, Austin. Gracias por tanta entrega y sobre todas las cosas, gracias por ser tú mismo. Muy amable, Austin. Gracias, Sergio. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco. Esto es Ganar o Servir, de vuelta al pasado, siempre por las pantallas del 13. Sabelo. Gracias por todo, hermano. Fue bastante bonita la competencia. Me hubiese encantado estar al nivel. La rodilla no me jugó muy bien. Pero nada, súper feliz. Siento que debió ser así. Debió ser él. Y me voy más que contento. Meliota. Me quedo con las cosas más bonitas de cada persona. Independientemente si he tenido algún conflicto o no. Me llevo bastantes momentos memorables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chau, papá. ¿Suéltate? Igualmente. Creo que no hay nada tan malo, en realidad. Lo único que sí me pasó es tolerar tal vez personalidades que no van conmigo, no van con mis valores, con mis principios. Como dices que te quedas solo con lo bueno, me ha gustado y por eso me he acercado, si no, no me acercaría. ¿Aprendiste algo? Me gusta. Y si es así, yo también me quedo con lo bueno y no con lo malo. En cierta forma me llevé bien con casi la mayoría de la gente en la casa. He ganado bastantes amigos. Pangal, Frank, Pamela. Está la concha de tu madre. Soporta, soporta. No, papi. Está tuya. El compartir, quieras o no, generas vínculos. Y voy a extrañar bastante a mi equipo, a Frank. Hemos quedado en vernos afuera. No estamos pensando tanto en el futuro. Me encanta este presente que comparto con ella. Y veremos qué pasa. No lo sé yo ni ella. Ahora por lo menos se queda con tu energía. Mi amistad con Facu, debo admitir que nunca había tenido tantos conflictos con él. Conozco a Facu perfectamente. Ya está suficientemente grande para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que sea la persona que sé que es. Y no cambie por nadie. No me lo voy a dejar a usted, Fabio, jamás. Está viendo mal. Imposible. Así me lo pasa mal. Ya. Solo eso. Ya está, garante, amo. Me llevo lo mejor de ganar o servir. De esta experiencia tan única que solo pocos podemos vivir. Súper agradecido de esta experiencia. Besos, van a no servir. Y yo cagada. Como el grupito. Dos de un tiro. Dos de un tiro. De un soplo moco. Y bueno, ¿y quién está acá? ¿Quién está acá? Tavi pa'l c***o, ¿no? Te vi, güan. Te vi raja. Las de cara. Tavi. Qué loco. Lo más difícil de ahí que era, la malla. Esa malla guava. La malla era demoniaca. Puta, me hizo doce Pero lo hostia Iba así, iba muy lento Pero es quebró, cagó, no entrenó nada Nada Pero no fue la rodilla, fue el cardio Cero cardio Se ahogó al toque Puta, qué pena Pero bien, poco Tenés que meterlo Seguir llegar Me siento feo Se fue feliz, que es lo bueno ¿Sabes? Voy a buscar la positiva No lo vi triste ¿Cómo te sientes? Bien A ver si lo voy a ver afuera, bueno, así Ahora Voy a disfrutar Obvio Y hacer el mono y hacer chistes De los que no le gustan a él No hay nadie que te vaya a retar Por decir Conteras Permiso Me pilla más buena y estoy muerta A dormir Buenas noches, chicas Buenas noches, bella Nos vamos haciendo pocos Pero indestructibles Bueno, qué onda La prueba Chala mía, bolada Tremendo espectáculo que da Huevón, la cagón Estaba muriendo, huevón ¿Cómo saltabais? Había que asegurar porque me iba ganando Al principio sí Sí, y ahí me desespero ¿Qué te dio nervio la competencia? Ufff Ufff Yo lloraba ¿Sí? Cuando tú estabas ahí así Mami, quiero ver Madre, que dije Estaba desesperada Fue horrible Fatal Es que os ibais arrastrando Literal Arrastrando ¿De verdad? Me hice mierda Así no Porque por el momento Pensé que sí Estabas haciendo Tu fantasmeada O cuástica La competencia Hacía cuástica Fue la media volada Yo te dije Si votáis por mí Vaya a matar a tu amigo A cualquiera le hubiese ganado A cualquiera de nosotros De nosotros De los que están acá A cualquiera le gana De los que están acá Hay que aprovechar a la franita Hay que cuidarla Porque si se le van encima Y se siente sola Se va a ir a la mierda Como la otra anda de malo Bien amiga Pero estoy muy cansada Sí me imagino Descansa todo Sí Salud por el hostil Te sacaste las luces Salud por el hostil Éxito amigo Salud De verdad un orgullo Y a usted Como soberano Por todos Un orgullo Y los otros Están jugando Allá en mi cama El Facu Se planea estar a dormir Esta noche Esa chacona Porque 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 Están jugando Mucho Y están jugando Y están todos allá Están a palo Y están todos allá Sí Y ellos Sí No se aburren El Tigre Fino Baby No seas celoso Brother El Tigre Fino Flow Money Records Que le entiendan Ella quiere que le entiendan Tiene un novio bien celoso Con la cara como un oso Que no la deja hacer nada Solo quiere que le entiendan Solo quiere que le entiendan Que el novio bien rabioso Con la cara como un oso Que no la deja hacer nada Un elas Cu''Sé» Todo quiere que le entiendan Devemos No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué pasa? No, no me vienes, no te pongas tontas. A ver si, te pico algún bicho aquí. ¿Qué bate? ¿Qué bate el chocolate? ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Mira cómo ayuda. Robladita, tipo hotel. ¡Qué mujer! Estoy pensando en ti y parezco un idiota Con dos babies bailando y con el alma rota No me digas que no, que esta vez se te nota Y andando por ahí ¡Ah, sí! ¡Ya te echamos de menos! Cariño, ya te echamos de menos. Ven con tu hombre. ¿Quién te quiere? ¿Tienes tu amor? Yo sí. Mírame. Fíjame un día para el otro. Tan rápido se te va a ti. No me viniste a despertar con un besito. Me esperé a que no llegue nunca. Mi amor, ¿dónde estás? No sé. Acá estás, ven. No tengo ni idea. ¿Cómo no tienes ni idea? Bueno, acá estoy. Y cae más power. ¿Viste? Estoy maldito. Tengo que seguir entrenando, ¿viste? No, es que ya con la prueba de ayer. Es impresionante. Cualquier límite. Puta mi socio, le faltó aire, ¿eh? El carácter y la personalidad frontal de Oriana ya han sido el motor de los conflictos en los últimos días en la casona. No obstante, hoy se enfrascará en nuevas polémicas y discusiones con participantes impensados y su intensidad no dejarán a nadie indiferente. Vamos a verlo. ¿Estás lavando? Sí. Pero a mis tiempos, no a los de él. No, sí, claro. No vamos a hacer nada. Si uno quiere hacerlo, no vamos a lavar, no vamos a hacer nada. Se hago el juego, ¿cachai? Está bien que estoy del inclusive, pero por eso te digo con mis tiempos. Porque si no hago esta hueá, me agurro, man. Esto yo lo uso como meditación y como terapia. ¿Demo? ¿Demo? ¿Demo, mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Acá está mi amor. Acá está mi amor, comiendo solita. Oye, que es que soy muy exclusiva. Soy muy exclusiva. No me hagas lo que haces con el resto, ¿vale? No me gusta. ¿Qué es eso? No me preguntar algo, nada más. Bueno, me importa tres cojones y medio. Nos vemos con una persona en la que estoy enfadada. No se te ocurra. No, 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 tú eres de alta. Amor, no hay de alta. Siempre. Siempre. Siempre siento. Amor, no hay para tanto. Bueno, ni me gusta porque es una cosa que te he pedido desde el minuto uno. Sí, siempre. ¿Vale? Desde el minuto uno te pedí, me acuerdo, y no lo has hecho ahora mismo. Y encima de eso, en fin, una persona que me cae ahora mismo como el... No, no, nada. La lealtad te la he demostrado todos los días. Y tú lo sabes. No, ni me defendiste cuando yo lo necesitaba. Tú lo sabes. Te voy a defender siempre. Siempre te voy a defender. Mira, ya está. ¿Sabes cómo soy con vos? Hasta allá me lo dijiste. ¿Eres leal? Nunca te lo he dicho. No, no, sí, soy súper leal. ¿Te parece que no lo soy? Porque me parece que tú no lo eres. No. Tú no entiendes la libertad como lo entiendo yo. No lo entendemos de la misma manera. Me da igual. Me da igual que estés conmigo si no me entiendes los puntos. No los entiendes. No los entiendes. Entonces somos muy diferentes en ese aspecto. Y es un aspecto que para mí es demasiado importante. Demasiado, demasiado. Sí te lo demostré. No, porque te tocó. No, no me tocó. Otra cosa. Le iba a ser igual. Un karma. Toma. Un tucara. Tú sabes lo que eres para mí. No me importa lo que yo sea. No son palabras. Son hechos. Ya entendiste que soy diferente. Si no lo entiendes, es problema que yo. Mueve sus orejas llamando a su luchito. El luchito le dice, cuidado, pangalito. Si no te voy a hacer chacha en el culo. ¿Qué te pasa? Está molesta conmigo. ¿Por qué? Fran se saludaba. Y le pregunté. Y le pregunté. Venga, venga, va. Y sí, se pone para tanto. Pero se pone así. ¿Ves cómo es? Esta semana va a ser heavy. ¿A quién? Para todos. Porque esta va a estar insoportable porque ya no tiene con quién pelear. Está sola. Hoy vamos a pasar la lista a ver si falta alguien. Austin Palau se encuentra por acá. Ay, no. Pamela Díaz. Tampoco. Qué lástima. Hoy es un día que hay de agradecimiento. De felicidad. Así que cambié la cara. Que acá no murió nadie. Se fueron dos compañeros nomás. Pero bueno. Fran, no ha ganado una competencia en su vida. Yo creo que porque ha ganado haciendo dos tonterías a tontos se cree ahora que es buena competidora. Hija, que la habitan hacia el monje. Ya está. En fin. Diciendo. Pamela. Una pregunta. ¿Quién ha hecho las camas? He ido yo a hacerlas. Y ayer se pasaron por la raza a lo que conversamos el otro día. Cuando a mí me mandaron a la chucha por querer dormir con nosotros. Obvio. Por eso lo vamos a hablar en su llegado momento. Ah, bueno. Porque son muy lindas las estrategias en grupitos de cuatro. Obvio. Qué hablas. Qué fran. ¿Sabes? Piensan que pasarse a primera hora de la mañana es como que nadie las va a ver. Por favor. O sea, hello. ¿A dónde de afuera? No importa. ¿A quién? A mí me hueven. Y cuando yo pregunté. Aparte fui respetuosa porque me pregunté. Y como todos pusieron cara de... Es que... Pero cuando uno lo hace, claro. Mejor hay que hacerse el huevano acá. Pero no se podía. No, pues no se puede. No, no se puede ahora. Pero es que lo hizo. Entonces van a descontar quince segundos cada quien. Cuéntelas nosotros quince segundos de comparación. No, están diciendo que... ¿Quién ha hecho las canas? No, Sabelo, mirá. Está la bicilista ahí. No, están diciendo que es lo segundo, que no sé qué. Pero Sabelo, ¿qué es eso? Hablando con la estrategia de grupo de cuatro. Ah, despertó con la wea, Sabelo. Y Feoan dice, no, porque yo pregunté si se podía quedar aquí. Y le dije, eh... ¿Primero no te metas? ¿Ves? Toma tu amiguita, querido. No, no lo estoy hablando con el de Sabelo. No. Y le dije... Y te dijimos todo. Y te dijimos todo. Sabelo está quejando. Y Feoan... Sí, la mera indicada. Si no hace nada. ¿Qué me va a decir? No hace nada. A dormir aquí. Y me dice que... Cuando dije eso, le dije cuando... Pero no me voy a perder para no darle brillo. Cuando dijimos que Austin estaba acá. Era mi sombra y sombra que va a quedar. Gracias. Que se quede acá. Voy a buscar el iPad. Voy a hacer... Porque dijimos que sí podía que haces. Os jodéis. Chao. Ya me empecé a... Ya empecé la mañana. Ya empecé la mañana, sí. Estoy encantada. A perder todo el mundo. 15 segundos menos para los dos equipos. El Luchito le dice... Cuidado, pangalí. Oh, mira qué culo de eso. ¿Qué hace, Luis? Ay, culpa de mierda. Una, la tercera, la que está a la raíz está hecha. Solo tengo que hacer dos. Te venías a quejar... Perdón, ¿qué? En el buzón de sugerencias que me importan una puta mierda. Lo meto. Espérate. Aquí está. A ver, una foto a los tres. Acá, acá. Díganos, Austin. ¡Ostin! Saludos. Me imagino que le va a hacer mucha gracia a Austin cuando vea que te estás prestando para este hueveo. 15 segundos menos. Para cada grupo. No dije Austin. No dije Austin. Yo no dije Austin. No dije esto. ¡Por lo menos con Austin! ¡Joder! ¡Cómo romper las hojas! ¡Cómo romper las hojas! Espero que por lo menos con Austin sea leal. No, el amor de Dios. ¡Joder! Y él también. ¡Qué obsesión! ¡Te gusta la misma punto! Espero que por lo menos con Austin sea leal. ¡Te gusta el segundo! ¡Joder! ¿A quién le cobramos lo que quedó? ¡Me estás jodiendo que me levanté! ¡Y después con nuestra Fabio se c*** todos! ¡C*** todos! ¡C*** todos! ¡C*** todos! ¡No estés tan pendiente de mi pibe! ¡Me lo vas a desgastar! ¡Que no sois capaces de decirlo de frente! ¡No te va a hacer caso! ¿Qué pasa? ¡No te gustas! Pasa que eres un tema de mierda y no te rías. ¡No me estoy riendo! ¡No te hace gracia porque estás avalando que se estén burlando de tu amigo! ¡Yo no le estoy avalando a nadie! ¡Dijo saque la foto! ¡Es así con la foto! ¡Yo nunca dije Austin! ¡Yo no dije! ¡Yo no dije Austin! ¡Yo soy el primero que está más triste acá! ¡C***! ¡Esta señora estás hablando! ¡No dije Austin! ¡No dije Austin! ¡No dije Austin! ¡Le estoy diciendo! ¡Está obsesionada! ¡Vos lo vas a ver amigo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Yo no dije Austin! ¡Porque estás con la persona! ¡Tranquilo! ¡Pero anoche vino Fabio! ¡Anoche vino Fabio! ¡No sabés cómo son las cosas! ¡Tuviste los huevos de bajar y salvar a tu amigo! ¡Boludo! ¡Eres bruto! ¡Eres bruto! ¡Eres bruto! ¡Porque si no entiendes eres bruto! ¡Preparen la bicicleta! ¿Qué pasó? ¡Que yo no dije nada! ¡Qué pesado! ¡Pero no dije Austin! ¡No dije Austin! ¡No dije nada! ¡Deja la obsesión con Facundo! ¡No! ¡Deja de mirarlo! ¡Deja de mirarlo! ¡Deja de observarlo! ¡No te va a hacer caso! ¿Esto lo tenías que hacer con Pamela? ¿No tuvo los ovarios para hacerlo? Tampoco lo hice Vamos a tomar lista Oriana Marzoli ¡Presente! Por mi nombre que voy a hacer un café ¿Daniel Acolet? ¡Acá estoy! ¡Austin Palau! No está Pero vuelvo a llamar porque a lo mejor está escondido por ahí o durmiendo ¡Austin Palau! ¡Estás por ahí! ¡Hazte presente! ¡Ausente! Se hizo la rata ¡Pagnala Andrade! ¡Oye, Lita! ¡Ándase a la cama los señores! ¿La acaba de hacer Oriana? ¡Hizo cuatro! ¡Te faltan cuatro! ¡Hice cinco! ¡Faltan! ¡Toy desayuno y lo hago porque estaban acostados! ¡Ándasela! ¡Cama! ¡Ok! ¡Cama! ¿Cuatro no? Anotado ¿Botota? ¡No, no, no! ¡Pero no hagas tu cama! ¡El huevo no está haciendo nada! ¡No está haciendo absolutamente nada! ¡Y yo no voy a hacer nada, chiquillos! ¡Disculpen! Le voy a decir que si no hace nada ¡Yo no le voy a hacer su hueva! ¡Obvio tampoco! ¡Buenos días! ¡Buenos días, huechita! ¿Cómo me deciste? ¿Ven y tú? ¡Bien! ¡Rai Cerda! ¡Tu cama! ¡Pamela Díaz! ¡Pamela Díaz! ¡Pamela Díaz! ¿Y fue el infiadía? ¡Ah! No, 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 no está! ¡Se fue! La lealtad se va a ver cuando salgáis y te dicen acá adentro ¡Vamos a la mina! ¡Que salgáis y esa persona te hable! ¡Ahí! ¡Eso lealtad! ¡No! Pero a estas alturas y después de todo ¡No están ni ahí! No, a mí lo que me molesta es a la gente cuando se mete con algo que no sabe ¡Ahí sí me rompe la mano! Nadie conoce a Fabio acá El único que puede decir eso es Austin que podría decirlo la Austin nada más después los demás no pueden hablar ni la otra fantasma también que le debe estar así por intentar joder Y le dije pues tío yo me puse atrás de Austin para ver los saludos de todos ¿Y quién le pide perdón? Facunda le dice perdóname amiga por mi comentario y dile a Fabio que por favor me disculpe y que entienda mi situación aquí ¡Sí! Un poquito ¿eh? ¡A la guerra! ¡A la fucking guerra! ¡A la fucking war, Gala! Mejor calidad ¡Qué cantidad! Tienes que ser muy cagón Cagón a nivel de... Luis ¡Fuu! Se escondió Y Facundo Falluto Fabio pidió por su amigo para verlo ¿Cómo se sentirá que eligió una que recién está conociendo a una relación de diez años de amistad? Oriana con Luis programaron todas las semanas para que todo el equipo nos descuente en quince segundos porque ella se caga en el equipo Soberanos dormir una noche allá Pero él también está durmiendo así que se bloquea Él se pasó antes ella amaneció a las seis y media y él la vino a despertar y la cambió de cama Esto está programado para perjudicar a Soberanos Sabilo Fuera Que no nos gasten más el nombre Por favor No eres tema Tranquila Por favor No eres tema No, no Sin pelear con las mujeres No, te digo que no eres tema No, tranquila Luis, andase a las camas No andas Si no te van a quitar el punto de tu equipo nomás, weón Mira, estás recogiendo Te pasaste, Luis Pará de trabajar, boludo Dijiste que estabas en el inclusive y estás trabajando también en vacaciones Sí, bueno, viste ¿Cómo sos? Uno generoso, viste Para que después no hable Madre mía Descansaste, va Descansá Cambia de aire Cambia de aire Trabajé mucho Trabajé mucho Que trabajen un poco Ahora tiene personalidad Espérate que ya me lo voy a ver Ahora sí No, olvídate que te vamos a apoyar todos y ahora nos vamos a tener que apoyar todos porque están ellos cuatro contra toda la casa O sea, tira el centro, cabecí Pues te agate el gol y te agate el medio Sí Ese se dice Weón, ahí era de ataque de risa ¿No los escuchabas? Sí, porque no me están dormiendo No, no podía parar de reír No me estaban dormiendo, weón Pero, perdón, lo que pasa es que Pero, ¿qué se escuchaba? La weón ordinaria, weón ¿Qué se escuchaba? Vulgar, weón Todo Había una gata en celo afuera Sí, porque la gata... Sí, sí Yo estaba viendo Y nos dio un ataque de risa Y de repente nos quedamos calladas y empieza la gata en celo No, pero yo estaba durmiendo ella y digo ¡Está temblando! Es que estaba así y de repente ella se levanta Estaba temblando Y yo... ¡Guau! ¡Qué ordinaria! ¡Por Dios, weón! Desde el minuto uno te pedí una cosa y no las he hecho ahora mismo O sea, no me gusta con nadie O sea, para qué lo hagas con nadie Y no lo hagas con nadie Ya ¿Sabes? Ya, muy bien Si, 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 me quieres conocer entonces tienes que estar de esa manera No te quiero con nadie Si no, entonces no No te quiero con nadie No te quiero con nadie Un día para el otro me deja de querer ¡Ahhh! Un día para el otro me deja de querer Y un día para el otro me deja de querer No me caer No me caer No te quiero con nadie ¡Ahhh! Los pochos ¡A comerlas! ¡Eh, Mateucci! ¡No puedes estar en zona, señores! ¡Nos van a descontar! ¡Saca la bici, Luis! A ver, decíle Contame 15 segundos, madre Acá en la puerta ¡Menos 30! ¡Ey! Dormiste del otro lado Aquí tenis cepillas Dormiste del otro lado Dormiste del otro lado Amor, yo no me acuerdo ¿Tú? ¡Yo me levanté solo hoy! Y si no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y si no me acuerdo No me acuerdo Eso no pasó ¡Hasta pélvico! ¡Hasta pélvico! Es que estoy con amnesia Desde que me junto con esta gente estoy igual Esto está un fall, ¿eh? No tiene nada más que hacer Que anda gritando sola ¡Valiente! ¡Eres tú! Pero no le interesa potenciar eso ¡Felicito! ¡Cagón! 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 A ver Lo mismo que vos hiciste con Poeta No fuiste muy valiente tampoco Pero nadie te dijo nada ¡Felicito! 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 Te pueden clavar el puñal y te va para tu casa Como lo hicieron con vos Si lo hace él está bien Si lo hacen los demás son cobardes Pero si lo hace él está bien Así que tranquilo ¡Saluda a tu mamá! ¡Chau! ¡Nos vemos! Pues que laven la lucha Este con la otra Vamos a estar lavando los platos ¡Huea! Está diciendo No lo huevé No lo huevé No lo huevé No, pues yo no huevé No huevé Ah, no, ella sí puede huevé Mirá Le voy a pasar el espejo Para que se vean Por ella Y que se vean un poco Que se vean ellos Efecto mirror Efecto mirror Ey, Sabelo se mete conmigo Ey, Sabelo se mete conmigo Ey, Sabelo se mete conmigo En todos los tiros No me toques Pero si vos me estás diciendo No sé qué cagón Que esto, que lo otro No cagón, eres cagón ¿Por qué? Porque ayer dijo Fabio Y en vez de pararte aquí Y decir esta es mi casa Y vos no podías entrar Te escondiste Mirá Fabio Ah, no sabía En vez de pararte En la puerta Y decirle perro Hermano, la cagón Es mentiroso este Este es mi casa Este Miedoso Ey, no, calle Que soy Miguel Raúl Miedoso Así En vez de decirle que vino a su casa ¿Qué casa? ¿Qué casa esta? No es mi casa hermano No es ni mi casa Ni la tuya No es ni mi casa Ni la tuya Cagón 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 Mirá, mirá Mirá cómo te hago Yo por lo único que no fui Porque no voy a pedir a una mina Que no me cae bien No voy a ser falso ¿Me entendés? Andá, pasada Pelotudo En la mejor forma Es como ayer Cuando nos cagamos de la risa Sí Lo dijo en serio ¿Me entendés? Como que si Yo no fui de cagón ¿Me explico? Como haciéndome que haga cagón a mí Es que yo no debería estar aquí Demasiada mala gente Demasiada mala gente Espérate Hay que levantar Baja mi hija Iba, iba, iba Iba a cerrar Iba a cerrar ¿Qué pasó? ¿Quién está cerrando, pues? ¿Aran las puertas de la casa o no? ¿Me van a cerrar? ¿O me van a cerrar las puertas de mi puta casa? Oriana, por favor ¿Cómo funciona esto? Así, bien abierta No seas maleducada, ¿vale? Yo estoy aquí, en la puerta No grites Vale, tengo que voy a gritar A la puerta, a la puerta A la puerta Ay, Elena Qué tremendo O sea, cuando estaba Pamela ¿No tenías el mismo valor? Tienes toda la razón No me cierres la puerta, Galadriel Caldirola No me la cierres No me la cierres No me la cierres No me la cierres No me gusta que me cierren las puertas No me gusta Marona Esa es la nueva Pangelio Qué tremendo ¡Los pochos! Pochos al poder ¿No quieres cerrar ahora un poquito más? Y salís con el pecho así parado ¿Cuál es un problema? Uy Viste, te dije Ya le tocaba Ridícula Y así como la gran chora Así como con el pecho inflado Así ¡Ay! Abrí la puerta No chorares tú Eres una ridícula Payasa Que llegó la Pamela Y salió arrancando En vez de enfrentar Obvio Hashtag Payasa Mira, le salió el tiro por la culata Payasa No me copia Porque así es la única forma de hablar contigo Te amo porque sabes que me idolatras Ridícula Ahí quedaste Sí Payasa Y la Fran ¿Está ni ahí con Loriana ya o no? ¿Está ni ahí con Loriana? Ni ahí ¿A la Fran no la pelan delante tuyo? No, estoy loco Bien Nunca 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 Y la vez que empezaron a hablar Yo al tiro me metí Apoyé a la Fran cuando se sentía mal con lo del Austin Bien 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 Estaba cerrando la puerta yo porque hacía frío Pero no la estaba trancando para la puerta así Cerraba el pestillo acá y cerraba ahí Y empezaba a ver ¿Por qué cierras las puertas? No sé que yo como... No la estaba cerrando ¿Tiene problema con las puertas? ¡No, vamos! Vamos a afuera un rato Vamos a ponerle ahí a la hamaca Ya Instalada ¿Dónde las salas? Ah... ¿Qué es esa weá? Escondamosle la espace mira Voy a esconderle la espace Quiero Pero si es de raíz, ¿sí, po? ¿Ah, sí, po? Mira, no, mira. Me quiero maquillar. Si es de raíz, pues bueno. Lígatelo. Mira. En abajo ya me he usado de pancarta. Es un cóndelo. A ver, a ver. ¿Por qué no lo usamos? En otra oportunidad, sí. Ahí tenés tu iPad de mierda. Métetelo por donde quepa. No, me tiene chala con su iPad de mierda. Ahora que lo busquen. Ya lo escondí, ya lo escondí. ¿No podéis decir? Obvio. Vaya adentro. Pero no, no, no. Porque estás escondido. Y arriba pusiste esa cosa. Perfecto. Obvio. Vamos por el medio. Para que no hayan rastros. Para que no hayan sospechas. Lígatelo conmigo de la ida. Agarramos el aire y lo guardamos. Y lo guardamos. ¿Eso es un jefe del cine? Sí, pero el usador. Para que no juega más. Igual. Le dije, le dije todo. Sí, sabemos. Y ella decía, aléjense. No la escucho yo. Estoy intentando pelear con todo. No la pesquen. Como que no existe. Chao. Y batió la puerta. Así que chuta. Lo peor es que llega Paco y me dice, anda hablar con ella. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás loco, Leo? Está piteado si se está ya. Él cree que yo tengo que... Tú, tú te tenés que acercar. Y tampoco tengo nada que hablar. Si para mí ya era, ya. No, pero lo peor que te diga es que tú te tenés que acercar. No, y tampoco me... Es que no me interesa arreglar nada. Yo no he hecho nada. No me importa. Esta lectura es simple. Si tú tienes una casa que está en contra tuyo, ¿quién está equivocada? ¿La casa o tú? Almuerzo. Almorzar. A ver, pero... A comerla. Mételo antes. A ver qué te dicen. Te meten la comida. ¿Cuántas veces le tuviste que rogar para que haga las cámaras? Te hay que decirle a lo que haga el amor. Hazte el hueón. Hazte el hueón a ver qué te dicen. ¿Cómo vamos afuera nosotros? Yo no puedo creer. Franco me puso para... Tomó por... No entiendo. Eso no lo puedo creer. Qué raro me suena. Kevin, y esta mañana vino a buscarme pelea, solo que le salió el tiro por la culata. No, pero tampoco quiere pelear contigo. No, no. Vino aquí a decirle a Pangal. Delante de mi cara. Oye, Pangal. Ella me dijo que... Ella se siente que también yo toco por ti. ¿Cuándo? No, que nunca te fui. ¿Cuándo te fue el leal? No, sí. Desde el otro día. Y aparte que ya llevaba tiempo sin dirigirme casi la palabra. Estaba siempre ausente. ¿Se empezaron a relajar? O sea, ¿por qué se pusieron a borolear? Mentira, si yo estoy todo el día... Mira, yo estoy con Facundo, pero yo estoy todo el día con ellos. Yo soy la primera que yo... A mí me parece que me... Yo le dije a ella que preguntó por ella y que ella la quiere. Pero ahora, por eso no es, ¿eh? No. Mira que yo quiero... A mí me gustaría de verdad que se den la miste, porque a mí Fran me cae bien. Me parece una buena chica y creo que la quiere. No, por favor, querer es una palabra muy grande. Ni se dio vuelta. No, sí fue una actitud de niña chica. Y se quedó con el otro pringado. Ya no hay merced atrás. Me duele más cuando es una traición, o sea, una deslealtad de parte de una persona que quieres. Pues sí, a mí no me gustaría que se peleen, ¿no? No, pelearme no me voy a pelear, pero yo la quiero lejos. ¿La quiero donde está? Antes de entrar, estaba saliendo una chiquitita. Era bonita. ¿Ah, sí? Era bajita, que era de pelo corto, morena, ojos azules y tiene muchas pecas. No, no lo habías dicho. ¿Qué pasa, que te gusta? ¿Has hecho así como que te gustaba? ¿Has hecho algo? Me he reído por cómo me lo cuenta, que es una ternura. No, amor, ¿qué haces? Aparte, a mí la bajita no me gusta. ¿Ah, no? ¿Y yo qué soy? Tú eres una excepcional de todas mis reglas. Pero tú eres, de verdad, mira cómo te pisas con tus propias palabras. O sea, mira qué cagada acaba de cometer. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que eres muy alto o qué? Mi amor. Pero mi amor, si te pongo los pies sobre la tierra en un segundo, querido. Mi amor, esto se me mata. No pasa nada. Hay otros a los que les encanta mi cuerpo. Sabes, elegante. Pero no pasa nada. Pero todo esto no entiendo. ¿Estás o no estás con esta muchacha? No, o sea, como que... Pensaba que sí. Yo le he dicho, como que está muy defensiva y eso me aleja. Como que estaba en una actividad, no sé si estaba ahí. Empezó a decir a la Mitchelson. Ah, yo no he estado. Me pregunto con qué otra chica de la casa estaría ahí. Dije ahí a la Fallon. Y la gala ahí como que se puso heavy y dice, después esto es sin llorar. Ay, ¿sin llorar qué? Si la única que lloriquea es ella. Pero tampoco me cae mal. No, si no es que te caiga mal. También en un principio lo pasamos re bien. No te lo voy a negar. Lo hubiéramos pasado bien hasta el final si no le hubiera venido la weá. Se le escapa la tortuga. Cree que era un juego hasta ahí, pero cuando ella piensa que se puede hacer realidad ya le molesta. Yo te lo he dicho siempre, que ella como no te tiene aquí, te la escapas. Es como que hace cosas que no quiere hacer simplemente para poder tenerte. Entonces, si a ti te hacía gracia el tema de vacilar con lo de Julia, te lo iba a seguir hasta que ve que es de verdad el tema y que se puede cumplir y entonces ya se cabrea. Se le vuelan los tal porque le gustas de verdad. Yo creo que sí le gustas de verdad. Yo eso no lo dudo. Rey, prepara, punta de fuego. ¿Qué haces aquí? Gusto, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? Gracias. ¿Es tu amigo? Sí, amigo. ¿Otra vez de cargar como de dos tiempos? ¡Ohhh! Bueno, bienvenido, pochilillos. Gracias. Yo soy la Otota, yo asigna de 3.000 años. Yo soy Daniela, creo que nos conocemos y... ¿Así? Nos tocamos por ahí alguna vez, parece. ¿La conociste? Sí, sí, sí. ¿La conociste? ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? No, nunca llegamos a ver malo. Súper bien, súper bien. Yes. Yo dije algo. Ahí están hablando. Seguimos en Instagram y eso es todo. Le contesté a todo el mundo que te habla, ¿no? Dije que lo conozco. ¿Por qué nos tapamos alguna vez? Capaz estuvieron juntos. Hoy, con la llegada de tanto Javi como Pancho, van a cambiar un poco el curso de las cosas. Por fin. Javi y Pancho tenemos acá a los dos equipos. Por un lado, tenemos al equipo Soberanos. Por otro lado, tenemos a Resistencia. Cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de escoger el equipo en el que quieren ser parte. Pero ojo, cuando ustedes escojan un equipo, tendrán que además tomar una importantísima decisión. Van a tener que reemplazar en el equipo que ustedes escojan a un participante y mandarlo al equipo contrario. Esta es la décima competencia por equipos. Hoy vamos a ser testigos y vamos a descubrir hacia qué lado se inclina la balanza. la balanza. ¿Preparados? Tres, dos, uno. ¡Vámonos! Esto es una locura porque este es un momento esperado. Los dos participantes... ¡Uy! ¡Vámonos! ¡No! 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 Gracias.